hola a todos qué tal bienvenidos miren lo que tenemos aquí es un bote de 5 litros miren es kombucha con flores de saúl totalmente natural sin levadura nada más lleva que tres ingredientes se prepara en 10 minutos como mucho esa base de fermentación natural está riquísima no tiene conservantes nada ni colorantes se hace muy rápido y está deliciosa quiero compartir la receta con vosotros para nuestra receta vamos a necesitar un paquete de 50 gramos de flores de saúl que las encontramos en las tiendas naturistas en la sección de infusiones vamos a usar dos limones cortados en rodajas y el jugo de un limón y para endulzar vamos a poner una taza grande de azúcar moreno porque vamos a hacer un bote grande de 5 litros primero vamos a disolver el azúcar con el jugo del limón y ponemos un poco de agua para que se diluya todo muy bien y después vamos a poner esta mezcla en un bote grande de 5 litros de cristal tiene que ser de cristal y no de plástico aquí es donde nosotros ponemos nuestras rodajas de limón añadimos las flores de saúl vamos a poner el azúcar disuelto y a todo eso le vamos a añadir agua aproximadamente van a entrar 5 litros si para esta limonada refrescante no quieren usar azúcar pueden sustituirlo con estevia con panela con sirope de arce pueden poner azúcar de coco lo que más le apetece ya que hemos puesto todos los ingredientes ahora simplemente y nada más vamos a añadir agua hasta arriba le damos unas cuantas vueltas para que se mezcle todo bien y tapamos este frasco y lo dejaremos por durante tres días en un lugar caliente preferiblemente al sol porque tiene que fermentar para que se haga una bebida una limonada con burbujas en verano como es calor se puede hacer con estos ingredientes pero si es invierno se le tiene que añadir una pizca de levadura para que vaya fermentando y aquí tenemos nuestra limonada después de haber pasado los tres días en cada día la tenemos que mezclar agitar un poco así es como se hace y ahora solamente le damos unas cuantas vueltas y la vamos a colar para colarla yo voy a usar un colador y aparte del colador voy a usar una gasa medicinal para que no caiga ninguna otra impureza pero si no tienen esta gasa pues no pasa absolutamente nada simplemente con un colador más fino y aunque caiga alguna impureza no pasa absolutamente nada guardamos esta limonada en la nevera es exquisita deliciosa huele muy muy bien porque las flores de saoco son muy perfumadas y es algo riquísimo sobre todo la prepararemos en verano y con cubitos de hielo y menta se transforma en algo sumamente delicioso estoy muy contenta por haber compartido la receta con vosotros es la bebida que nos estaba preparando mi madre a mí y a mis hermanos cuando éramos pequeños en todas las primaveras cuando salían las flores de saoco la preparaba en grandes cantidades estaba riquísima quería compartirlo con vosotros espero que os va a gustar y sobre todo que lo prepararéis porque es natural de normal tiene un color amarillo claro muy muy bonito tampoco es feo este color pero como le hemos puesto azúcar moreno se ha vuelto así este color y bueno me alegro que habéis visto el vídeo si es así no olvides suscribiros al canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima